¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Mailea y estamos en los Backroom porque este dominguito hay actualización y estamos a nada de Halloween, chicos. Estoy muy emocionada y por eso el creador nos ha traído, vean, personajes de los escapes de los ovis. Esto está bastante épico porque son los que nos dan muchísimo terror cuando tratamos de escapar. Así que tenemos por aquí al Teacher, tenemos a la Grumpy Gram, también tenemos aquí a nuestro Mr. Funi de la juguetería. Díganme quién ha jugado ya ese. Tenemos a Siren Cup y tenemos a nuestro Policía Barry y vamos a ir por ellos. Así que chicos, vamos a comenzar con el videíto del día de hoy. Pero antes recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejarme un hermoso y precioso like. Y también díganme en los comentarios si ustedes quieren que yo juegue algún escape. ¿Cuál quieren que juguemos? Igual lo podemos jugar juntos. Así que vayan y por favor dejen su like, suscríbanse y comenten. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¡Hola, hola chicos! Vamos a ir por nuestro primer coleccionable y para eso nos vamos a transportar hacia los Backroom destruidos. Nos vamos a venir por acá donde están Jikea y todos los Backroom, vean. ¡Ay, cuidado con el SCP! Vean, allá arriba de este mueble está nuestro coleccionable y vamos a ir por él. Pero no podemos saltar a menos de que subamos por acá donde dice sector número 7. Vamos a subir acá y vean, nos han colocado una maderita por la cual tenemos que saltar. Y vamos a saltar hacia ese mueble, así que espero lograrlo. ¡No chicos, casi! Ok, vamos a intentarlo. A veces suele pasar. Ustedes nunca se den por vencidos. Sigan intentando hasta que lo logren. Seguramente lo van a lograr en algún punto. ¡Vean, no puedes ir! ¿Saben qué? Voy a utilizar otra técnica. Estoy como saltando, pero lo único que voy a hacer ahora es pegarme. Voy a pegarme acá y ahora voy a pegar... ¡Listo chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Se los dije! Tenemos a Mr. Funi de la juguetería, de escape de la juguetería del terror. Y vamos a ver cómo se ve. Está bastante creepy y épico, chicos. Está mucho más pequeño que el SCP-3008, pero está súper mega increíble. Like por esta forma. Y vamos por la siguiente. Y vamos por el siguiente, chicos. Y para eso nos vamos a transportar a la zona número 2. Al nivel número 2. Siempre le digo zona y es nivel, chicos. Nos vamos a venir por acá y vamos con el burrito. Si me ven un poquito más chiquita de lo normal es porque no podía brincar ahí. Así que me tuve que hacer pequeña. Y vean, nuestro coleccionable está aquí en la parte de abajo. Así que tenemos que atinarle para caer. ¡No puede ser! Me moví demasiado y caí. Vamos a atinarle aquí. Y vamos a recoger nuestro coleccionable que es de el maestro. Es de el teacher. Barry teacher de escape de la escuela. Es, ¿no? Escape de la escuela. Y bueno, chicos. Vamos a probarnos nuestra forma porque se ve bastante épica. Me encantó que hayan sacado ahorita a Halloween. A todos estos personajes que nos causan muchísimo terror en los escapes. ¿A poco no? Son de mis juegos favoritos. Y vean, tenemos al profesor Barry aquí. Así que nadie se meta con él porque les va a dar un reglazo. Toma tu reglazo. Toma tu reglazo. Me encantó. Y le voy a poner un 9. Igual al anterior. Están súper épicas. O 10, chicos. No sé. Vayan a dejar en los comentarios cuánto le ponen ustedes. Ok, chicos. Ahora nos vamos a teletransportar. No, nos vamos a venir aquí, vean, del inicio. Ok, vamos a venirnos por acá. Y este está bastante fácil. Uy, lo que sí, costó un poquito encontrarlo. Ok, pero nos vamos a venir hacia donde está el flop. Hay dos formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar las dos. Nos vamos a tener que abrir la compuerta aquí. Y de ahí nos vamos a pasar por acá. Vean, chicos. Nos vamos a venir hacia donde están las manos. Por acá, por acá, por acá. Y vamos a entrar aquí donde conseguimos a bar. Recuerdan, ahí arribita está nuestro coleccionable. Y van a tomarlo. O la otra forma es teletransportarse al nivel número 2. Venirse por acá arriba. Salir acá, entrar y tomarlo, chicos. Ustedes ya deciden. Y tenemos a la abuela. Tenemos a Grumpy Gran, a la abuela. Que no nos quiere dar galletitas en el lobby. Yo les subí un video sobre ese lobby. Vayan a dejar en los comentarios si también quieren que suba más hobbies. Y qué hobbies les gustaría ver en el canal. Si quisieran jugarlo conmigo. Así que vayan a dejar muchos likes, comentarios. Y vean, chicos. Está súper épica. Incluso tiene la verruguita. Ay, sus chanclitas. Me hubiera gustado que roncara. Pero le voy a poner un 9.5. Y vamos por la siguiente. Chicos, ahora vamos a ir por nuestro policía de Siren Cup. Y para eso, vamos a ir primero por nuestro gancho. Necesitamos forzosamente, creo que, nuestro gancho. Así que vámonos por acá. Y tengo miedo. No, 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 no. No, chicos. No funciona teletransportarse antes de morir. Y nuevamente, el juego me ha troleado. Así que, F por Mailea porque fue troleada nuevamente. Ok, vamos a tomar ahora el tobogán azul. Porque ese es el correcto, al menos en mi servidor. Y vean, vamos a ir por nuestro gancho. Nuestra herramienta, esta de metal. Y ahora sí que nos vamos a transportar así. Ay, vean por aquí. A los backroom destruidos. Y ahora nos vamos a ir hacia donde está el elevador. Tenemos que irnos por el elevador. A ver. Ok. Porque la pista nos decía que tenemos que encontrar... Ay, no, chicos. Me equivoqué. No es por el elevador. Uy, es por el portal. Ya lo decía yo. Por el portal. Así que borrón y cuenta nueva. Por el portal. Nos vamos a venir al portal. Y vean, la pista nos decía que porque hay una prisión. Y las únicas prisiones que ya busqué es donde estaba aquí nuestro gancho. También es donde estaba... ¿Recuerdan dónde conseguimos a Amanda? Y dónde está Dream. Pero hay una más. Y es la que está allá al fondo. Así que vamos a ir por ella. Y vamos a ir brincando por acá. Espero no caer. Espero no caer. Porque esa entidad de allá me da muchísimo miedo. Y vamos a tomar nuestro gancho ahora sí en mano. Y rompamos esto. Y aquí está nuestro coleccionable de Siren Cup. Este, recuerdo cuando jugué a Seobi. Chicos, le tenía pavor a ese policía. No me dejaba absolutamente. Y vean esto. Tiene la sirenita en la cabeza. Me encanta, me encanta. Vean, vamos a brincar por acá. No puedo brincar tanto, eso sí. Pero no hay problema porque podemos subir por acá. Antes de que esa entidad horrible nos persiga. Y así está nuestro Siren Cup. Esta creo que hasta ahorita es una de mis favoritas. Me encantó porque está más detallada. Tiene la sirena. Tiene el ojo azul, rojo. Tiene incluso aquí su estrella. Y chicos, me súper encantó. Chicos, vamos a ir por nuestra última forma. Y se trata de Barry. De el policía de escape de la prisión de Barry. Vean este policía re choncheto. Y vamos porque nuestra pista, nuestra pista nos dice... Ok, esperen, esperen, esperen. Vamos a subirnos por acá porque les quiero mostrar qué dice nuestra pista. Pero no quiero que Fink acabe, Fink lichado acabe conmigo. Ok, la pista dice que está en la casa del árbol. Y chicos, la casa del árbol que tenemos acá. Vamos a tomar la llave que está por acá para abrir esta puerta donde está Fink. Esta puerta de por acá. Ok, vamos a abrirla. Y vean, aquí está la casa del árbol. Y este es el único árbol que he encontrado hasta ahora. No sé si el creador después actualice y cambie. O abra este cuadro, ¿no? Podría ser dentro de este cuadro. Podría estar aquí atrás del sillón. No lo sé. Pero ustedes ya saben que aquí puede encontrarse esta forma. Así que en cuanto la desbuguen, vienen por ella. O si cambia, yo les voy a estar compartiendo el videíto. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y dejen la palabra secreta que en este caso va a ser... Mailea escapa del lobby. Así que vamos a poner esa palabra secreta. Para que les mande un saludito en el siguiente video. Recuerden que yo soy Mailea. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente. No se pierdan los saluditos a continuación. Uy, vamos a enfrentarnos a Frog. Vamos a enfrentarnos a Frog. Uy, no, 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 no. No, esperen, ¿saben qué? Mejor nos vamos con los saluditos ya. Saludos para... Y los saluditos del día de hoy son para... Owen Lex y a... Comandante Joao. Para Zidane, para Abril, Ezequiel, Carlos. Para Ana, Susokawo. Para también Sergio, Yete. Para Pinsu, para C, Aloncito, Juan Diego. Saludos también a Adrián Mesa, a Gustavo, Jeremías, Juan. Para Daniel, el hombre banana. Para Dragoncito, Stumbellito YouTube. Para Flavia Díaz. También para Bastián, Matías, Mexel. Para J. Maselli. Para Alexis, Melanie, Miguel, Nathan, Matías, Georgette. Para Tiago, Alejandra. También para Facundo, Anderson, Vicente, Martín. Para Nicolás, Conejo, Gacha, Maximiliano. Agua con sabor. Para Ania, Bruno, María. Helios, Mariana. Para Sonia, Estefanía, Darío. Ivana, Máximo. Para Lely. Para Rafina. Y para todos nuestros amigos, chicos. Son un montón. Y les mando de verdad que miles de besos. Gracias por verlo. Para Dylan, que tiene 5 años y le gustan mis videos. También para todos nuestros amigos. Para Rogelio. Chicos, les mando miles de besos. Gracias por verme. Y si apareces, si no apareciste en los saluditos del día de hoy, no te preocupes. Probablemente puedes aparecer en los siguientes. Así que por eso es importante que actives la campanita de notificación. Y para Ángel, Damián, Dandrade. Te mando miles de besos. Y like si apareciste en los saluditos o aquí en el pasado. Vean, estoy pasando rápido los saludos. Así que espero que salgas. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.